Bueno, pues parte de los compromisos que hicimos en nuestra campaña cuando estuvimos tocando las puertas de casa por casa, que fue lo que nos llevó a estar administrando y gobernando nuestro municipio, fue precisamente resolver el problema de la basura, resolver el problema de los residuos sólidos urbanos y que particularmente de cuatro vehículos que tenía el director de limpia pública, únicamente servía un vehículo. Tuvimos que conseguir un volteo para que nos ayudara a recolectar la basura y llevarla a los tiraderos con mucho esfuerzo de todos los trabajadores operativos de limpia pública. A través de las aportaciones de gobierno federal, que claro, de gobierno federal y por iniciativa de un servidor hacia Cabildo, estos le fueron autorizados un presupuesto para comprar estos dos vehículos. De tal manera de que se hace realidad ese compromiso, afortunadamente de los cuatro vehículos viejitos, tres están funcionando ya, tres ya los arreglaron, tenemos un mecánico exclusivo en diésel para que esté al pendiente de estar arreglándoselos, reparándoselos. Y estamos haciendo el esfuerzo para ir comprando las piezas, los accesorios que les hacen falta a los vehículos viejitos. Esos vehículos viejitos nos deben de servir hasta que termine nuestro periodo. Y ahorita, esa plantilla vehicular la estamos reforzando con estos dos vehículos nuevos. De tal manera que el vehículo de volteo lo vamos ya a regresar al señor Sardinha, que estuvo ayudándonos y trabajándonos con nosotros en este proceso de la limpia pública. Nos vamos a quedar con cinco vehículos que sirven exclusivamente para recolección de basura. Atrás de esto vienen los contenedores. Ya nos vamos a necesitar mucho personal. Llega el camión y se para en el mercado y van seis, siete gentes a subir y a bajar, etc. No. Vamos a tener un contenedor exclusivo.